Con la intención de apoyar a los productores de queso en la provincia de Ocaña, la Policía Nacional viene realizando diversos operativos para no permitir la comercialización de este lácteo que venga procedente de otros países. Es así como se logró la incautación de una tonelada. En los diferentes planes que se realizan para contrarrestar el contrabando de queso con el fin de solidarizarnos con los empresarios que viven de este sistema de lácteos en la región de Ocaña, se logra la incautación de una tonelada de queso la cual es proveniente del extranjero, de Venezuela y sin las condiciones mínimas de salubridad. El Teniente Giancarlo Villamizar, comandante de estación, dijo que continuarán con estos operativos para contrarrestar el contrabando y no permitir que los productores de la provincia de Ocaña se vean afectados.